¡Electrizante! Los híbridos de Honda. El nuevo Accord y CR-V Hybrid ahora en inventario. El Honda Hybrid nunca necesitarás conectarlo. El sistema de a bordo carga la batería por ti. Comenzando en 32.895 o 369 al mes. Obtén 614 millas por tanque. Disfruta la diversión de manejar los Hondas Hybrid desde 32.895 o 369 al mes. Obtén 614 millas por tanque en tu concesionario Honda local. ¡Suscríbete al canal!